La empresa Sendeko, como hemos denunciado tantas veces y hemos manifestado, hemos mostrado, hemos hecho videos, filmaciones, fotos, el diario El Telégrafo también se preocupó y puso un fotógrafo que vaya a filmar y a ver, lo cual fue conmigo, lo fuimos a ver juntos, cosa que acá no es mentira. Esa empresa, hoy, no sé si decidió quiebra o no, pero sí estaba buscando otro socio en el cual se asoció con otra persona, una persona que no recuerdo el apellido ahora, que no es de Paysandú, y bueno, en realidad no están dando el servicio que tendrían que dar. La máquina que el Intendente Olivera salió a comprar, con los ojos vendados, porque simplemente se la recomendó el director de Sendeko que compre esa máquina encapsuladora, el Intendente fue y la compró, hizo la inversión la Intendencia, todos nosotros, recuerden que se sacó de los 25 millones de dólares el fideicomiso para comprar esa máquina y bueno, sigue sin funcionar, sigue sin tener un destino final, los residuos sólidos ciudadanos, porque están embolsando en la... porque en realidad eso tendría que ser la máquina encapsuladora que encapsula el vacío para que genere gas, están embolsando el nylon en los productos, haciendo el trabajo a mano, o sea, nada, una vergüenza, tres años y medio de gobierno, el Intendente no ha podido con una promesa campaña y no ha podido principalmente porque fue terco, porque se lo dijimos que ese formato de máquina no servía para el clima de Paysandú y lo he explicado por qué, por las bajas temperaturas, porque no alcanza a generar el gas, porque hay que tener conexiones de esas cápsulas después a un depósito de gas donde ese gas tenés que reusarlo en otra cosa, pero bueno, como todo lo que hace la Intendencia y el Intendente Olivera tira, que lo va a solucionar y después no lo soluciona, la última vez que salió a aclarar, él y el Secretario Fariña salieron a decir que como ahora hay inundaciones no se pueden ocupar del vertedero.